Yeah, 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 yeah Oye mami nada es como tú lo piensas Chica loca ella siempre acaba intensa Voy a ganar para llenar dos despensas Tiene algo y yo no sé cómo pasarlo esta traviesa Y ya me pesa, chico voy a salir Voy a llegar a donde sea pero ella aquí Se pone enferma porque no soy chico fácil Para viajar voy a pillar un acto Martín Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mí Y cuando llegue repartirlo con mi family Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mí Y cuando llegue repartirlo con la family Me vuelvo loco si me toca Sabes cómo callarme cuando me muerde la boca Tiene algo y está celosa Le dije que era suyo y me duda de todas formas Y ya lo sabes bien Me abro en su cadera, ven acércate Y a mí me gusta que ella es la única que Un viaje a donde sea que ya volveré Tengo un canutillo preparado, último aliento Para vivir esa calada, un monumento Pa' cada una de sus nalgas, su mano, paseo a mi espalda Desde Murcia pa' Granada y ya no siento Cuando mire y me regaña se hace eterno Voy a pillar una buena casa y dame un beso Si río le cambia la cara Esos pibes siempre están a malas Oye, mami, nada es como tú lo piensas Chica loca, ella siempre acaba intensa Voy a ganar para llenar dos despensas Tiene algo y yo no sé Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mi Y cuando llegue repartirlo con mi family Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mi Y cuando llegue repartirlo con la family Dijo que íbamos a hacerlo A cien rodando hasta llegar a buen puerto No me importa por supuesto Deja que hablen, yo sigo camino recto Y si no vale yo me encierro en mi habitación Aquí no hay ruina pegadita, mi vera, mi amor La luna llena y ella lo va huyando los dos Ella me cura las penitas de mi corazón Así que pum, pum, dale Subimos hasta el cielo y que el ritmo no pare Chica buena con maldades Me gusta cuando mira y me manda señales Así que vamos a darle Subamos hasta arriba, hacerlo aquí ya se sabe Así que vamos a darle Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mi Y cuando llegue repartirlo con mi family Estoy tranquilo con mi mami Tira con ella rodeado de maris Por lo que sea que lo cojo todo pa' mi Y cuando llegue repartirlo con la family Yeah, 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 yeah Que pena y muerte Bye, Al Steel Bye, Al Steel